Abrázame fuerte y sabrás lo que siento Si beso tus labios sentirás que aún te quiero Ay amor, ay amor, ay amor Me falta la vida el saber si te pierdo Pues cada mañana yo me alegro si te veo Ay amor, ay amor, ay amor Porque yo soy parte tuya Entendemos las miradas Porque tu mano y la mía Unidas en la distancia Somos dos Ternura Sabes que te voy a amar Ay amor, ay amor, ay amor Es todo este grito, un sonido transparente Juntito a tu cuerpo, si te amo Tú lo sientes Ay amor, ay amor, ay amor Porque yo soy parte tuya Entendemos las miradas Porque tu mano y la mía Unidas en la distancia Somos dos Somos dos Ternura Sabes que te voy a amar Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.